Acaso solo hay un tipo de muertos La del descanso eterno y la del margo Las despedidas tristes y pa' siempre Besa que en tierra al hijo como al padre El heredero no sabía Que antes que aquella casa con garaje Heredó la muerte mucho antes Esa que hace morir al hijo como al padre Niégate Heredaste ancestrales costumbres Aprende a desaprender a cuestionar lo de ayer Y a tu manera de ver El cielo y el infierno Acaso solo hay un tipo de muertos La del descanso eterno y la del margo Las despedidas tristes y pa' siempre Besa que en tierra al hijo como al padre Despedida no sabía La del descanso eterno y la del descanso Enverte a cuestionar lo de ayer Gracias.